Para llegar al Parque Junalye, saliendo de la ciudad de Cobán, deberá buscar la carretera RD09, que conduce a Chisec. Serán 47.5 kilómetros de carretera pavimentada, hasta la entrada a la comunidad Samanzana. De este punto, empieza el camino de terracería hasta la entrada del parque. Estamos en el Parque Ecológico Junalye, esta es una reserva natural aquí en Alta Verapaz, un lugar maravilloso. Aquí tenemos el Cenote, este lugar era visitado por los antiguos mayas, quienes venían a purificarse. Acompáñenos y conozcamos juntos, descubramos juntos, las maravillas de este lugar. El Parque Junalye es un sitio ecoturístico ubicado en el departamento de Alta Verapaz. Específicamente, en el municipio de San Pedro Carchá, lugar donde se cuenta con un clima tropical húmedo, que es agradable para la estadía y convivencia con la naturaleza. ¿Qué nos puede contar de este lugar de Guatemala? Bueno, la verdad es que Junalye se abrió al público en el año 2007, como una opción en la cual pueda obtener las familias guatemaltecas diversión y distracción sin estropear la naturaleza, observación de la naturaleza y actividades de aventura. El Parque Junalye ofrece a sus visitantes servicios de calidad y compromiso con el medio ambiente, cuidando los ecosistemas del parque, con el objetivo que las futuras generaciones también tengan acceso a la riqueza natural y cultural que esta región del norte del país posee. Para nosotros la prioridad es la conservación de la naturaleza, por eso hay un grupo limitado de personas, tiene que ser con reservación para poder nosotros cuidar el área, pues que no se pase de cierta cantidad de personas. Cabe destacar que en el establecimiento del parque habita una gran cantidad de flora y fauna, entre ellas, 170 especies diferentes de árboles, así como también 200 especies de aves, que lo convierte en un lugar para practicar la observación de aves y otros animales. Dentro del mismo parque hay varios atractivos naturales, está como primer lugar el cenote, que era un lugar sagrado para los mayas. Del cenote se desplende una hermosa catarata y ahí forma varias pozas de color turquesa, como las que ustedes observan en este momento. Los visitantes del Parque Ecológico Junayem pueden realizar un recorrido por todo el lugar, disfrutando de cada uno de los lugares naturales y recreativos que posee. El recorrido que puede emprender un visitante, ¿cuál es y cuánto tiempo dura? El recorrido que estamos haciendo actualmente, que es en el área ecológica, es de aproximadamente una hora y puede ser más de acuerdo a las familias, pues si se desean bañar, lleva más tiempo. Kunalye fue un lugar de peregrinaje, para grupos mayas en el pasado. En el lugar donde nace el río Dolores, está el cenote y una cueva en la que se hizo un importante descubrimiento arqueológico. Genero, háblenos un poco del lugar en donde estamos ahora. Claro, en este momento estamos en el cenote que era sagrado para los mayas, desde el año 100 a.C. hasta el 1500 d.C. Fue un lugar visitado por los mayas que hacían su peregrinaje de las tierras altas hacia Tikal. Los vestigios que se encontraron, pues el más importante es una caja, una urna, tallada en piedra, la cual decía, esta es la casa del dios de la luna, Kunalye. A partir de ese descubrimiento, en el 2007 se abrió el parque al público y pues desde ese momento nos han visitado turistas nacionales y extranjeros. Junalye, la casa del dios de la luna de los mayas. Es un lugar que ofrece a todos sus visitantes muchas actividades que les permiten interactuar con la naturaleza. Es un parque que encierra misticismo, magia y aventura. Creo que hemos cumplido con las expectativas del visitante en el sentido de encontrar un lugar limpio, un lugar sano de toda contaminación y pues conviviendo con la naturaleza, observando las aves, el agua, las diferentes especies de árboles, de arbustos, de flores. Creo que hemos cumplido con las expectativas del visitante de pasar un fin de semana en un lugar tranquilo y conviviendo con la naturaleza y divirtiéndose sanamente. En el parque ecológico Junalye, encuentra las mejores y más variadas actividades en contacto con la exuberante naturaleza que guarda la verde Verapaz. Y dentro de esta naturaleza usted puede realizar varias actividades como canopy, salto de garrucha, recorridos en tubi, recorridos en kayaks, lanchas y pescas deportivas para divertirse toda la familia. El canopy es una actividad que forma parte de la aventura extrema que puede vivir en Junalye. También tiene la opción de montar a caballo y realizar un paseo por la zona. Entre las actividades acuáticas está el salto en garrucha, donde usted tendrá la oportunidad de camullirse en una de las delicadas pozas de agua turquesa. Es importante que usted sepa nadar, pero por seguridad le proporcionan chalecos salvavidas. Otra actividad acuática que puede realizar con la familia o amigos es un recorrido por el río en Tubi. En su estadía en el parque, usted puede elegir caminatas entre los senderos por el bosque, nadar en tranquilas pozas de agua turquesa o disfrutar de una tarde descansando. El parque ofrece seguridad dentro de sus instalaciones y cuenta con guías y personal que auxilia a sus visitantes en todo momento. Se recomienda seguir las instrucciones que los guías proporcionan. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el visitante? Pues básicamente, primero hacer reservación para que podamos nosotros atenderle bien. Es importante traer ropa para clima cálido. A pesar de que estamos en Cobán, pues este es un clima cálido. Estamos a 300 metros sobre el nivel del mar. Y pues hay que traer pantaloneta para bañarse, cámara fotográfica. En el sitio ecológico Unagye, usted puede encontrar una diversidad de actividades para toda la familia. Soy Luis Ruiz, ha sido un reportaje especial para TN23 con Raúl Lorenzana y Adrián Ramos. Gracias por ver el video.